Música Muy buenos días queridos amigos Aquí estamos, comienza una nueva jornada Estamos en Villa Langostura, seguimos en la provincia de Neuquén Y estamos junto al lago Nahuel Huapi Un lago que es muy grande Un lago que es realmente grande Forma parte también de este parque nacional Nahuel Huapi Y es realmente muy lindo y además los colores que tiene el agua Se puede ver el fondo Y para este primer día Para este comienzo vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad Y mostrando los bosques Y mostrando los lugares Y mostrando absolutamente todo Porque vale la pena Estas playas que rodean al Nahuel Huapi Son de arena Son de piedras Es como una arenisca un tanto negra, un tanto extraña Pero por ahí no arena Por ahí más tradicional que se puede esperar en otras playas Pero es realmente muy linda Y además tiene esa combinación de agua, arena, bosque El agua de este lago es realmente muy fría Es prácticamente imposible meterse durante el invierno Solamente con algún traje o algo En el verano sí En el verano la gente se mete Un verano muy bueno con mucho público Porque además las temperaturas han llegado a los 30 grados Y eso bueno para el turista ha sido muy pero muy bueno Comencé el recorrido en la zona de Puerto Manzano Donde me hospedé Y desde allí Atravesamos toda la ciudad Para llegar al río Correntoso Un lugar de una belleza absoluta Bueno mis amigos estamos en otro sector ahora De Villa Langostura Lo que vamos a ver ahora es el río Correntoso Es un río que tiene 200, 300 metros Y está catalogado como el río más corto del mundo De agua cristalina Y es un río realmente muy muy lindo y muy bello Vamos a compartirlo Esa es la ruta en la que uno viene transitando Y llega a este lugar Después hay una bajada Y ahí podemos ver cómo está este río Correntoso Es un río muy muy cortito como le decíamos Y que desemboca en el Nahuel Huapi Y que está en la que uno viene transitando En un bus que nos trasladó Disfrutamos del paisaje y fuimos hasta el puerto de Villa Langostura Un lugar donde se encuentra la historia del pueblo Allí podemos disfrutar del Istmo de Quetriüe Estamos ubicados en el Istmo de Quetriüe Es donde comienza el Bosque de Arrayanes Donde comienza este Parque Nacional Bosque de Arrayanes Y además tenemos la particularidad que aquí en esta zona Está ese famoso Istmo de Langostura Es por eso que este lugar se llama Villa Langostura Y pasa ese Istmo y se introduce ya en el Parque Nacional Los Arrayanes Un lugar realmente impresionante Estoy en medio de la entrada del Bosque de Los Arrayanes La verdad que es espectacular el aroma Que siente bastante viento y eso provoca que uno pueda respirar El olor de los árboles Y como todo esto bordea el lago Nahuel Huapi Aquí también tenemos otra playita Otra de las playitas que podemos ver Esto en verano seguramente debe estar muy lindo Y mucho más concurrido Pero ahora en el otoño en el que estamos Se aprecian los colores Se puede ver realmente un lugar muy pero muy lindo Muy bonito Caminando por este ingreso del Parque Nacional Los Arrayanes Uno llega a un punto Donde empieza a tener que desarrollar todo el sendero Huellandina Es realmente muy lindo Son aproximadamente 12 kilómetros Que hoy en este momento no lo vamos a hacer Nos vamos a quedar por aquí Aquí se puede ver el cartel de Arrayanes por miradores Les digo el Parque Nacional Los Arrayanes es una locura Es un lugar increíble, es un lugar espectacular Al que vale la pena venir Y el que por supuesto lo súper recomiendo Para hacer caminando, para hacer en bici Bueno y eso lo vamos a ver dentro de muy poquito Solamente lo que quería era mostrarles En este día que estamos aquí El ingreso a este Parque Nacional Los Arrayanes Hay muchos árboles aquí en esta zona que cortan Pero eso tiene que ver con que hay muchos árboles viejos Muchos árboles que se han caído Muchos árboles que por ahí se están por caer Entonces lo que hacen es por seguridad Los van cortando y los dejan aquí Pegadito nomás al ingreso del Parque Nacional Los Arrayanes Está esta bahía En este caso es la Bahía Brava Está el agua muy baja El día está nublado Por eso los colores no resaltan tanto Pero si hacen clic aquí donde tengo mi mano Van a ver seguramente otro video En otro momento en el que estuve Y en el que pude disfrutar realmente los colores de esta bahía Es un lugar increíble, es un lugar maravilloso Es espectacular y se puede aquí por supuesto navegar Y se llama Bahía Brava porque tiene un poco de oleaje Ahora está como les decía muy tranquilo Pero es impresionante Y aquí en verano viene mucha gente a disfrutar Viene mucha gente a pasar el día A estar en familia, con amigos Mis amigos estamos en el puerto de Villa Langólica Está fresco porque está nublado Pero está lindo para salir en un catamarano Vamos a ir a conocer los paseos Una de las excursiones tal vez más lindas Que tiene Villa Langólica Y vamos a ir al bosque de Arrayanes Un bosque realmente muy pero muy lindo Que tiene unos coloridos muy particulares Fundamentalmente en este otoño Y vamos a ver cosas realmente muy lindas Y estaremos compartiendo unos lugares Pero vamos, veámoslo Vamos, veámoslo Bueno mis amigos Después de una recorrida de casi una hora en Catamarán Llegamos al bosque de Arrayanes Estamos aquí en este lugar realmente formidable Esto es apenas el puerto donde el barco nos dejó Y es un día bastante fresco Con un poco de viento Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Y vamos a ver dentro del bosque Qué podemos encontrar y qué podemos ver aquí en este lugar Vamos El bosque de Arrayanes tiene varios senderos Varios recorridos, varios recorridos Uno más corto y uno un poco más largo Estamos haciendo el recorrido un poco más largo Para poder apreciar y observar las cosas Pero se pueden ver también los colores De los árboles de los Arrayanes Son realmente fascinantes Realmente ese color canela Como una especie de manchado si se quiere, ¿no? Contaban que esos árboles aquí Hace unos años hubo una erupción de un volcán Que provocó que todo este lugar se llenara de cenizas Fue realmente bastante preocupante Hace muchos años para la ciudad Pero pudo salir adelante Y esta zona quedó cubierta bajo las cenizas Y bueno, tuvo que hacer una limpieza generalizada El municipio, el gobierno Y ha quedado realmente espectacular Los colores de los árboles son impresionantes Mientras seguimos caminando por aquí Por estas pasarelas Aquí en el Parque de los Arrayanes Les voy a contar algunas cosas Que recién nos decía una guía de este lugar Y tiene que ver mucho con los árboles Estos árboles son todos árboles que tienen Más de 100 años Inclusive algunos más de 200 años Y la particularidad que tiene es que se caen Y bueno, hay algunos que ellos, por ejemplo En sus recorridas, como guías Van mirando, van observando Y van identificando algunos árboles Que hasta pueden ser peligrosos Para las personas, para los que transitan Y también para los caminos Y esos árboles se van a caer Entonces, ¿qué hacen? Le avisan a la gente de los parques De aquí, de Guardaparques Y le dice Tal árbol en tal lugar Se va a caer Está complicado Vienen, lo marcan Ponen un número Le ponen algo Y después lo cortan Por eso vamos a ver Gran cantidad de árboles caídos Y estos que están aquí Se han caído Pero también En este lugar que estoy parado ahora Lo que vamos a ver en el suelo Tiene que ver con la diferencia de madera Que hay en este lugar El color y la textura de esta madera Con otras que está, por ejemplo Aquí no más Pero muy poquito ahí Del otro lado de la escalera ¿Por qué esa diferencia? Porque aquí se cayeron los árboles Se rompió Y tuvieron que poner nuevos listones Y los hacen de otro material ¿Qué quiere decir ese material? Que se puede reemplazar rápidamente Si se llega a romper de nuevo Y bueno Y es totalmente diferente Estos árboles que tengo detrás de mí Son los famosos arrayanes En este lugar donde hay muchísimos Está claro que son todos árboles de muchos años Nos hablaban de árboles que tenían 100 años Algunos casi 200 Bueno, cuesta creer, ¿no? Pero realmente Pero fíjense la textura Ese color canela Esa especie de piel que tienen estos árboles Tan característica Y tan diferente Y bueno, que llaman tanto la atención Por el colorido Fundamentalmente por el olor Que hay aquí Y hay un silencio total Absoluto Un silencio Realmente Que no deja dar un poco de miedo Nos vamos a dirigir Avanzando un poco más A una casa de té Que hay aquí Porque tiene una historia muy particular Y que se le relaciona con Walt Disney Muchos dicen que Esa famosa casita de Walt Disney Fue inspirada en este lugar Claro, teorías Que nunca se pueden comprobar Que son difíciles De afirmar o de aseverar La cuestión Es que nos estamos acercando Nos estamos aproximando Y esa casita es muy Pero muy linda Y que vale la pena visitar Y es la foto típica de este lugar Un lugar Pero para visitar Sí o sí, les digo Vienen a este lugar Vienen a la provincia de Neuquén Y tienen que venir al Bosque de Arrayales Es una visita obligada Y hacer este tipo de caminos Y les recomiendo el camino largo Porque una vez hice el corto Pero el largo es mejor Los dos son sumamente atractivos El que está cansado No puede caminar mucho Pero el largo es el que vale la pena Porque hay de todo para mirar Insisto con el tema del olor Que hay de los árboles Bueno y aquí estamos Hemos llegado nomás A la famosa casita de té Esta zona que está aquí Y tan particular Esto cuando hay nieve Bueno, hay bastante nieve aquí en esta zona Fíjense lo que es este espacio Hay mesas recreativas Y ahí está la famosa casita de té Y el salón A que les estaba haciendo mención Un lugar muy, pero muy lindo realmente Rodeado, por supuesto De árboles y toda la vegetación Y no dejo de sorprenderme Por el tamaño De esos árboles centenarios Que mencionaba Muchos de ellos Arrayanes, por supuesto Estamos en el Parque Nacional Los Arrayanes Bueno, aquí detrás de mí Está la casita de Disney Así se llama La casita de Bambi Muchos la conocen de esa manera Una historia realmente extraña y particular Porque la asemejan A una casita Que ha dibujado Walt Disney Pero Disney no estuvo nunca aquí Así que no pudo haberse inspirado jamás En algo que no estuvo Tal vez por una fotografía Pero bueno Ha quedado Y queda en el imaginario de la gente Y en la manera de pensarlo Y decirlo Que esta es La famosa casita de Disney Bueno, estamos llegando al final Ya de esta recorrida Por el bosque de los Arrayanes Un lugar, como les dije Imperdible Totalmente Es uno de los primeros recorridos Una de las primeras excursiones Que tienen que hacer Cuando vengan A la provincia de Neuquén Y más a esta zona De Villa Langostura Imperdible Pero bueno Intentaremos Seguir observando Y disfrutando Lo último Pero ya nos vamos para el barco Porque sigue nuestro recorrido El viaje de vuelta Fue muy tranquilo Me permitió disfrutar Una vez más De un lugar increíble Único Soñado Terminé este recorrido Con la alegría Y el placer de saber Que todavía Queda mucho por conocer Dejen sus comentarios Siempre son bienvenidos Recuerden suscribirse al canal Y compartirlo con sus contactos La ciudad está convulsionada Aquí se va a realizar Una carrera de motociclín Muy importante La gente Aprovecha este momento Para salir a comer algo ¡Gracias!